Iniciamos el recorrido por Antioquia. Cerca de 150 trabajadores y sindicalistas realizaron un mitin frente a las instalaciones de la planta de bombeo de copetrol en el municipio de Caucasia para exigirle a las empresas contratistas que vinculen mano de obra local. Desde las 6 y 30 de la mañana de este jueves, los agremiados a Sindispetrol mostraron su desacuerdo con la manera como las firmas contratistas vinculan al personal, manifiestan que están trayendo trabajadores de otros lugares y ofrecen pocas oportunidades a los locales. Apoyen a la comunidad debido a que aquí hay una flagelación de muchos desempleados, aquí hay personal ingeniero, tecnólogos técnicos que han tomado la opción de trabajar mototaxismo. Los manifestantes también piden mejores garantías para los trabajadores que están vinculados actualmente. Durante el mitin exigieron la presencia de la directiva de Ocensa, filial de Ecopetrol, para tratar la problemática, pero no se hicieron presentes. Tendremos que vernos obligados a continuar con estos mitin informativos, ya que se está vulnerando un derecho y lo estamos exigiendo por ley, que es el derecho al trabajo y el no desplazamiento de la mano de obra local. Por su parte, a través de este comunicado, Ocensa aseguró que la vinculación laboral que hacen las empresas contratistas se realiza conforme a la ley vigente, sin embargo, los sindicalistas rechazan esta afirmación. Y eso no es así. Eso es de interpretación. Si aquí, Ocensa, tiene la mano de obra calificada, debe de ser contratada de aquí, adquiriendo su experiencia y todos sus requisitos para ser contratadas. Durante el mitin, la policía hizo presencia para evitar posibles desórdenes. Los sindicalistas anunciaron que de no ser escuchados, continuarán con las protestas. Música Música